La verdad es que no sé muy bien cómo empezar este vídeo, pero lo que sí sé es que os quiero dar la bienvenida a un vídeo totalmente increíble y especial para el canal. Bienvenidos chavales, sin duda, a mi mejor partida hasta la fecha en Call of Duty Black Ops Cold War. Sé que para muchos no será nada increíble, pero para mí con el tiempo invertido que llevamos en este juego es una partida brutal. Por ello te invito a que des un buen like a este vídeo para que en un futuro podamos superar a esta pedazo de partida y esta pedazo de racha que vais a ver a continuación. Agárrate bien fuerte para ver esta partida y para las próximas que va a haber presentes en el canal de este gran juego. Y por supuesto déjame tu opinión de este vídeo en los comentarios, disfrútalo. Música Bueno gente, bienvenidos al Mapita de Moscú. Estamos empuñando como ya sabéis la AK-47. Vamos a probarla un poquito en este juego, aunque ya he de decir que la he probado unas cuantas partidas y le falta un pelín de daño para mi gusto. Le falta un pelín de potencial a este arma, pero bueno, oye, no está nada mal. Ningún arma en este juego está que digas, ojo, este arma es una mierda. No, o sea, están la verdad que la mayoría todas muy bien. Pero vamos, que a esta sobre todo es la AK-47, es una arma mítica. Hay que subirle un poquito el daño sin duda. Eh, ojo que me estoy pidiendo aquí en C. Vale, 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 adiós, adiós, ya me voy, ya me voy. Lo siento, lo siento, lo siento por molestar. Vale, mato a este, tenemos la rachita de 3 y nos vamos. Vale chavales, ya sabéis que el objetivo como siempre del vídeo va a ser intentar sacarse la mejor partida posible. Me voy a ir ya de aquí, me voy a ir ya de aquí, porque madre mía. Tenemos el OV, rachita de 5, justo nada más empezar. Vamos a ver si esto va a ser la partida de mi vida. Esta vez, obviamente, no me he puesto el Higui, chico, no me he puesto el helicóptero con artillero o el artillero de helicóptero, porque si no, vamos, o sea, aquí podríamos pasarnos mal a lo mejor sacárnoslo. No me costó mucho el sacarlo la última vez, pero bueno, ya habrán más vídeos intentando sacar otra vez el artillero de helicóptero. No os preocupéis. No, 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 mucha gente, mucha gente. ¿Y había otro por detrás? Mirale, mirale. Es que, mirale, que ahora había visto con el OV, menos mal. Vale, tenemos la artillería. Vamos a tirarla a ver si mandamos a alguien. A por aquí, a ver, en B. Hostia, qué susto me ha dado el compañero. Qué susto me has dado, qué susto me has dado. Oye, la gente aquí está pillando mucho, ¿no? O sea, vale, perfecto. Racha de 8, ¿qué está pasando? Que acabamos de empezar la partida y es dominio, ¿eh? Ojo que es dominio y puede ser una partida larga, chicos. A ver si conseguimos sacarnos helicópteros sin que nos maten, aunque ahora a lo mejor, por decirlo, a lo mejor me matan. Mal gente, perfecto, racha de 9, ¿qué está pasando? O sea, tenemos, estamos a uno del despilado, chicos. Vale, creo que se van a meter a C, así que vamos a meternos en la casa. Vale, sí, están tomando C. Loco, ¿qué está pasando? Vale, siguen en C, ¿eh? Tenemos el helicóptero. Hay dos. Oye, ¿qué está pasando? Que tenemos una racha de 12, chicos. Espérate, espérate, espérate. Creo que yo tomaría C porque estoy en muy mal sitio. Vale, yo estoy flipando con lo que está pasando en esta partida. Vale, 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 vale. Disputa, disputa, disputa. No, no, corre, 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 corre. Fuera, fuera, fuera. UOV. No. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea, podía haber aprovechado que tenía un sniper, tío. No puede ser, no puede ser. Ojo. Lo que sé es que si nos hemos sacado antes una racha tan alta, ahora podemos hacerla también. Hay otro allí, ¿eh? ¿Qué está pasando en esta partida? ¿Por qué me estoy hinchando tanto? O sea, os juro que no lo entiendo. Me encanta, me encanta cómo he pillado el respawn ahí. Creo que nunca me he podido sacar dos helicópteros en la misma partida. Así que, ojo, voy, voy a ser la primera vez. Vale, hay uno por aquí. Voy a entrar. Ay, muérete, por favor. Madre mía, lo que ha costado que se muera ese tío. Compañero. Vale, vamos a intentar aguantar sin que nos maten hasta que se acabe la ronda, que se va a acabar ya la ronda. Vale, descanso. Perfecto, chicos, perfecto. Llevamos una racha de 7. Muy buena. Nos hemos hecho antes una racha de 13 que esté flipando, o sea, sin morir. Y vamos ahora mismo 24. Vamos 24 a 1. O sea, pinta muy bien esta partida. Pinta muy bien. Venga, calma y concentración de RJ. Vamos a por ello. La mejor racha que me he podido hacer yo en este juego ha sido una racha de 18, más o menos, que tendréis el gameplay seguramente algún día. Voy a intentar superar eso. Hay más gente aquí. Ay, qué... Joder. Joder, madre mía, que no le daba. Vale, vale, corre, corre, corre. Estoy en un sitio muy malo. Estoy en un sitio muy malo de RJ. ¿Qué haces aquí? Vale, pillamos este por detrás. Perfecto, racha de 10. Despiado, otro despiado, segundo despiado de la partida. Segundo despiado de la partida. Yo no digo nada. ¿Doble? ¿Doble? ¿Me he hecho la doble ahí? No puede ser. Vale, hay más gente ahí. Vamos a meternos por ese lado. Cuidado, cuidado, que están aquí. No los veo, no los veo. Joder, no les veía con el humo. Game Revolution. ¿Puede ser el youtuber? Vale, nos estamos hinchando. Racha de 14. Hemos superado la racha de antes, chicos. La hemos superado. Una para Inexorable, una para la racha de 15. Vamos allá. Y por cierto, nos hemos sacado el helicóptero y no nos hemos dado ni cuenta. O sea, LOL. Vale, racha de 15. Tenemos el Inexorable, chicos. Nuestro segundo Inexorable. No, no, que digo, el segundo. Nuestro tercer Inexorable en este juego. Me encanta. Esto me encanta. Y no tenemos balas, tío. O sea, necesito un carroñero. Necesito un carroñero ya. Vale, le matamos. No hay nadie más, no hay nadie más. Vamos por allá, vamos por allá. Carroñero, necesito el carroñero, por favor. Dámelo. No hay carroñero. No hay carroñero. ¿Cómo que no? Viene uno. Le estoy escuchando. Le matamos, perfecto, perfecto. Tenemos el helicóptero. No lo voy a tirar porque llevamos una racha muy alta. Y, por cierto, no tengo... Tengo solo una pistola. Tengo que coger una. ¡No me lo puedo creer! Racha de 19. Racha de 19. No puede ser. No puede ser esto. ¡Racha de 20! Implacable. Mi primer implacable, chicos. Mi primer implacable. No puede ser. La partida se va a acabar. Me quedan 10 bajas para la nuclear. ¿Cómo me la puedo... ¿Cómo me la saque? No creo, no. No creo. No creo que me la puedo sacar, ¿no? No creo. Sería muy tocho eso. Sería muy tocho eso. Racha de 21. Y... Madre mía. La partida se va a acabar. La partida se va a acabar. No me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. Y me matan. No puede ser. Madre mía, chicos. Madre mía. Mejor que me hayan matado. Porque, madre mía, que... 42. ¡Que vamos! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Trabajamos en helicóptero. O sea, muy tocha. La AK-47, chavales. O sea, no sé si habrá sido a lo mejor por esta lobby. Pero, de verdad, que... Me estoy reventando mucho. Y mira que el AK-47 no es un arma que destaque muchísimo en la beta, ¿eh? Madre mía, ¿pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando, tío? O sea, me han tenido que matar a una maldita granada que no me mataban. ¡Victoria, chavales! O sea, volvemos a subir una de mis mejores partidas en este juego. Mira, creo que ha sido la mejor jugada la mía. Sí, han hecho una doble. Increíble. O sea, de verdad que estoy enamorado de este juego, chavales. Esperemos que en la beta siga siendo igual de chulo. Incluso mejor. Y nada, chavales. Ya sabéis que un buen like a este vídeo para más Call of Duty Placos Cold War. Que quiero subir un montonazo de más de contenido. Y aquí terminamos el vídeo, chavales. Espero que os haya encantado esta pedazo de partida en live. Y recordaros a los que comentasteis en el anterior vídeo que os prometí que seríais saludados. No os preocupéis porque en el siguiente vídeo, sin falta, vais a estar saludados en el canal. Un like muy bonito por ahí y un comentario dando vuestra opinión de este gran vídeo. Y esperemos que haya apoyo en este vídeo porque si lo hay, el próximo vídeo va a ser un vídeo de Call of Duty Placos Cold War a Sniper muy entretenido. Así que en vuestras manos está subirlo o no. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!